Carlos Hidalgo, coordinador del Fondo de Apoyo Solidario de la Misión Robinson de la Región Bolívar. Estamos en este momento elaborando unos semilleros. Con esos semilleros, una vez desarrollados en los tiempos correspondientes, vamos a llevarlo entonces a más o menos 400 metros cuadrados inicialmente de siembra de lo que son las hortalizas. Aquí en el 642 batallón de ingenieros perroviarios, coronel Casimiro Isaba Oliver, comandado por el teniente coronel Alexander Gómez Piñate, quien tiene toda la voluntad de desarrollar ese primer motor agroalimentario que nos llamó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro a impulsar. La gran misión sobre el trabajo de Venezuela se está integrando a un trabajo articulado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, enmarcada en el Plaza Mora. Nosotros, como saber y trabajo, como misión, estamos uniendo lo que es un trabajo de asesoría técnica y de acompañamiento a las unidades socioproductivas. Es una articulación interinstitucional, vamos a decirlo, inédita. Es algo que en otras instancias no se había dado, sin embargo, nosotros estamos aquí articulados. Tenemos planificado, o sea, en las cuatro zonas socioproductivas con los soldados, con las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y el Ejército, tenemos pensado producir desde hortalizas hasta frutales, no solamente para proveer nuestro comedor, sino también para apoyar a todo lo que es el primer motor agroalimentario. Y según todos estos conocimientos, nosotros también vamos a trabajar con las comunidades para ver un intercambio entre las comunidades y las Fuerzas Armadas Nacional, incluyendo la misión y todas las instituciones como Ciara, Bondas, Misión Robins y las Fuerzas Armadas, unidas todos como todas.